Es así, volveremos al litoral Disculpe, ¿usted sabe quién es ese señor? Es un héroe nacional ¿Quiere saber su historia? Sí ¡Será la primerita! Adentro Desde el fondo de mi corazón Quiero gritar al mundo entero Que Bolivia no tiene mal Por aquellos que nos quitaron Que Bolivia no tiene mal Los chilenos que nos quitaron Maldito el que quiere callarnos Nuestro grito hacia el mar Se olviden mis hermanos Que Bolivia nació con mar Se olviden mis hermanos Recuperar es nuestro deber Es así, es así Volveremos al litoral En las olas de nuestro mar Flambearán nuestra tricolor En las olas de nuestro mar Flambearán nuestra tricolor Rendirme yo, que se rinda su abuela carajo Segundita Adentro Desde el fondo de mi corazón Quiero gritar al mundo entero Quiero gritar al mundo entero Que Bolivia no tiene mal Por aquellos que nos quitaron Que Bolivia no tiene mal Los chilenos que nos quitaron Maldito el que quiere callarnos Maldito el que quiere callarnos Nuestro grito hacia el mar Se olviden mis hermanos Que Bolivia nació con mar Se olviden mis hermanos Recuperar a los chilenos Recuperar es nuestro deber Es así, es así Volveremos al litoral En las olas de nuestro mar Flambearán nuestra tricolor En las olas de nuestro mar Flambearán nuestra tricolor En las olas de nuestro mar Flambearán nuestra tricolor Flambearán nuestra tricolor Flambearán nuestra tricolor Flambearán nuestra tricolor En las olas de nuestro mar Flambearán nuestra tricolor Flambearán nuestra tricolor